El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dejado muy claro el porqué de su negativa a Finlandia y a Suecia de poder entrar en la OTAN y ha asegurado que es porque los dos países son casas y huéspedes de grupos terroristas. No ha afirmado el presidente turco cuáles son estos grupos, pero se entiende que se refiere sobre todo a dos. Son la cofradía del clérigo Fethullah Gulen, exiliado desde los años 90 en Estados Unidos, y el partido de los trabajadores del Kurdistán, el PKK. Por partes, la cofradía de Fethullah Gulen es acusada de ser la que estuvo detrás del intento de golpe de Estado que fracasó en julio de 2016 en Turquía y después del cual hubo una purga inmensa dentro de la administración de Turquía. Muchos de sus miembros huyeron de Turquía y se fueron a Europa, donde la justicia europea les mantiene asegurando que si fuesen deportados de vuelta a Turquía, como pide Turquía, recibirían un juicio injusto y por lo tanto se les permite que tengan asilo político en Europa también en los países escandinavos. También pasa algo parecido con los miembros del PKK que están en Europa. Esta guerrilla lleva en guerra con el Estado turco desde la década de los 80 y por esta guerra, tanto a manos del Estado de Turquía como la guerrilla del PKK, han muerto cerca de 40-45.000 personas, la mayoría de los cuales son civiles. Se entiende, según muchos expertos, que la decisión de Erdogan de por el momento no permitir la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN es para intentar ganar algo de Estados Unidos, que ha sido uno de los países que se ha apoyado más en el PKK, en su filial siria, para luchar contra el Estado Islámico. Las YPG, que son la filial siria del PKK, son las que fueron la punta de lanza de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico, que terminó hace algo más de tres años. Con esta forma, Turquía podría intentar estar ganándose un poco de razón política para continuar sus operaciones militares contra el grupo, tanto dentro del territorio turco como también como ocurren actualmente en Irak y también después, como ya han pasado anteriormente, en el norte de Siria.